Hola amigos, estamos en un nuevo video de Outlast, hoy el día de hoy jugaremos nuevamente Outlast, por cierto que hace tiempo no lo juego Y ya saben, lo jugamos bien tarde, como siempre, así que pues, somos tontos, pero bueno Así es como nosotros vivimos nuestra super vida, continuemos, vámonos al otro día Estoy emocionado, pero a la vez muy nervioso, porque tengo miedo Tengo mucho miedo No mames Hostia, hostia, a ver, dejemos que nos maten Que rico Hay que dejar aquí No, 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 no Está loca Eso sí es seguro Vámonos Mueve con la fuerza de ustedes Vamos a sanarnos Porque estamos a punto de morir Siento algo raro Pantalla completa Pantalla completa Gama Atrás, general No letales Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo que hacer algo Órale Ahora sí Odio tener que meterme en esto Y no poder ver Estando dentro de un lago Ocultarse Qué asco No ¿Qué estás grabando? No entiendo Vale Que se ve bastante fluido la verdad Fluidísimo vamos Como mi abuelo Choco 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 Ahí puedo ser Ahora a dónde Hacia allá pero Ah que estoy tonto Algo malo va a pasar Algo malo va a pasar Coger Lo sabía No por nada hay tantas cosas de De ocultarse Vamos Vamos Tengo miedo Realmente tengo miedo Tengo que hacer Llegué al camino Que lleva la mina Y al otro lado del gallinero No sé dónde es eso realmente Estoy súper perdido Wow, qué susto Lo bueno es que este juego nos da Como el primero que nos da Opciones para Como esto, para que el otro no pueda pasar Eso es bueno Pero no sé Tengo miedo Vamos a ver primero la área Fuck, ya no está Si muero nos toca Desde el mismo punto de ahorita Así que vamos Nadie me ha visto Soy un ninja Soy un ninja Super poderoso Yo me voy 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 Ay, ¿dónde? Pero, ¿dónde? 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 ¿Cómo me escondo? El dios de Abraham Jacobic Y en off Me envío a por ti Quítate pinche agua Ya, ¿dónde está? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Vamos, vamos, vamos Estoy por un camino equivocado Eso sí te lo digo Voy por el camino equivocado O por aquí se puede No Y ahora ni mojero, ni mojero, no mojero Vamos, vamos, vamos Ok, 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 suéltala, suéltala Vete, 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 vete Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy No, no Eso, eso Diablos, güey, diablos Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Perra estúpida Eso, vete, perra Joder Lo logré, lo logré, lo logré, güey Lo logré, lo logré Estoy emocionado Eso es bueno Eso es bueno Esa es la mina ¿De dónde vengo? Eh, what? ¿A dónde? Bueno, de allá vengo Tengo que ir por allá Gráficos a tope Gráficos a tope Gráficos a tope Hostia, 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 hostia Que juego tan realista ¿Será que lograremos pasar a este videojuego? Quiero saber el final Sí, sí, es igual de raro Como el anterior El DLC anterior Es súper extraño Me encantaba ver el gordito Cuando te perseguía Aunque a este no lo he jugado Así que, o sea La primera vez Así que, chicos Estoy súper hypeado Oh, ya vi por dónde entrar Tiene que abrirse Y una tiene que estar cerrada Ah, no mames Ambas están Algo va a pasar Bueno, Norio ¿Te imaginas en una escuela, tú, no? Ah, no, 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 no Yo voy por acá Hostia, Cristo Yo me voy, yo me voy Yo me voy El anticristo, el anticristo, el anticristo Baterías, 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 baterías Baterías Yo vengo a buscar solo baterías Nada más What the Ok, 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 ok Me van a asustar Yo Voy a por la batería, ¿sabes? What the fuck Me están temblando los pies, bro Baterías, baterías Baterías, baterías Baterías, baterías Baterías, baterías Baterías Cerra Otra vez, no What ¿Qué es esto? Me lo voy a ver Que el anticristo Le voy a buscar a esto ¿Qué es esto? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Y no sé a dónde tengo que ir realmente No Aquí ya entramos Aquí también Vamos, vamos, vamos Vale, era el lugar correcto, era ya Vamos Tengo miedo Tengo miedo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Es por acá Supuestamente Sí, 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 sí Por aquí es What the fuck ¿Qué tengo que hacer? Estoy gastando batería de ganas No se abre No se abre Ya no me digas eso ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te voy a salir de aquí? Eso mismo yo me pregunto Bro Yo creo que es de acá Algún sitio No vi esta puerta No sé Hoy no Hoy no No, 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 no Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme ¿Por dónde, bro? Es que no veo nada No Esto lo cerramos Oh What? Se abrió esta puerta Ah, no Tiene que haber un sitio 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 No, me rindo No 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 Mira 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 qué guapa que es Qué guapa Lo siento Pero has muerto O te violaron Algo O quizás para uno reía Lo si puede no Sí, 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 sí S milagros No 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 Colocar la transparencia Es una cosa aparente Oh Ay no A ver, a ver, a ver A ver Hay que ponerlas allá Sería Un Forgivable Imperdonable Eso estoy haciendo bro Estoy moviéndolo pero se buqueó Ya sé que tengo Aquí vamos Unforgivable Imperdonable Bueno, yo me voy Ok Ahora sí va a pasar algo Hay que estar preparados Nada No 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 Esto no se abrió antes Mierda Mierda Aquí se pone malo Vamos 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 ¿Cuánto es que se siente feo? Esto es una mierda En cuanto se pase Salgo Puta madre Hijo de perra Hostia cristo A una bateria Que vaya susto de mierda Vamos 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 No Vámonos 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 Bloqueado Algo está pasando No sé No sé Qué es Ok Voy a salir De dónde Por ahí Ok Ok Yo entiendo Pinche estúpido No me asusten No me asusten Por favor No me asusten No quiero ver Qué carajos No me asusten Bueno Yo creo Bueno Yo creo que lo dejamos hasta acá Realmente Tiene mucho que ver Con una niña que mataron Que se colgó Pulpos y una tipa con una chá What the fuck No comprendo en absoluto Lo que yo quiero hacer es encontrar a mi chica Así que espero poder hacerlo en el próximo video Espero que les haya gustado Esos son videos chill, videos cortos, videos sin editar Videos sin nada Son para hacer una serie mini serie De Outlast 2 Ya pasó de mal el juego Porque ya pasó tiempo de que salió Perigual Me vale madres Así que espero que les haya gustado el video Yo estaré aquí por aquí observando Y pues yo creo Esto Se me hace familiar Pero bueno hasta ahí Guardamos esto No más Espero que les haya gustado amigos Bye Bye No más No más No más No más Y pues Nada Que tengan Un asqueroso Día No más 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 No más